¿Dónde estamos parados en educación en Argentina y en la provincia de Buenos Aires hoy? En el cruce de educación y cuestión social es preocupante la situación. La UNESCO considera que en la Argentina el 47% de los niños y jóvenes viven en situación de pobreza. Eso mirado desde el punto de vista monetario, los ingresos familiares, pero si vos vas a las encuestas que trabaja la UCA en el observatorio social, cuando se extienden a calidad de vida el tema se profundiza para mal más. Entonces educar en esas circunstancias es muy dificultoso. Esto trae consecuencias de todo tipo. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno las describe o cuando las asume, porque me parece que el caso del polaquito fue muy maltratado. Y con un niño al que se lo usa para transformarlo en un producto mediático y tal vez en un proyecto político. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, pero no hay que eludir el problema. El problema es serio. Yo cuando fui responsable de una gestión lo veía y probablemente es uno de los déficits que no haber podido solucionar en su totalidad. Educar en la extrema pobreza es muy complejo. El 70,2% de los alumnos de quinto y sexto año no pueden resolver problemas matemáticos sencillos. Ha dicho que el 46,4% no comprende textos básicos, que el 46% de los alumnos de quinto y sexto año del secundario no comprende un texto. En el área de naturales habla del 36% tuvo un rendimiento más bajo, mientras que en el área de sociales fue un 41% más bajo. ¿Esa estadística existe? Sí, es bueno que el ministro o el ex ministro de Educación Nacional tenga esta información y la diga. Me parece que uno nunca puede solucionar un problema si no conoce la realidad. A mí me parece que el tono que él usa siempre, y ahí se equivoca, lo usa como denuncia y con una mirada peyorativa de la docencia, no como un problema a resolver. Porque si uno mira también las pruebas, generalmente él mira mucho la prueba PISA, que es una prueba, a la cual no desestimo, pero es una prueba. Pero si uno cruza más o menos las pruebas que se han tomado tanto a nivel regional como a nivel internacional, como a nivel local, las que Argentina ha desarrollado, participa, bueno, hubo leves, durante la década hubo leves mejoras, que están lejos todavía de ser un lugar de satisfacción con respecto al aprendizaje. Porque en general también cuando se dan en un proceso de gran crecimiento de matrícula, la matrícula que crece es la que está afuera, y la que está afuera es la que tiene más dificultades. Me parece que es bueno que Burry diga eso, me parece mal el tono, porque lo hace diciendo los docentes son un desastre. Y aparte fue ocho años ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, entonces también forma parte del problema, todos formamos parte del problema. Pero yo digo, ¿tomemos esas cifras? ¿Son exageradas? Bueno, si son exageradas no sería un problema, lo peor sería que creamos que estamos mejor de lo que estamos. Si estamos, si nosotros estamos muy mal y estamos un poquito mejor, bueno, no importa, arrancar del diagnóstico peor es el que nos va a dar más énfasis para solucionar los problemas. Y creo que es una tarea nacional, una tarea del conjunto, de no poner obstáculos, de que la Argentina en su conjunto quiera que los chicos puedan aprender más en la escuela. Ahora, como decías antes, si no le solucionamos los problemas que están afuera, si el papá se queda sin trabajo, la preocupación sobre la escuela secundaria es muy larga, incluso cuando decimos que los chicos aprenden poco, casi todo el mundo, cuando decimos un chico sabe poco, casi siempre estamos pensando en la escuela secundaria, que es el lugar de más dificultad de retener alumnado, de tener buenos performance de aprendizajes, donde crece el abandono y donde crece la repitencia. Aunque haya bajado, la provincia de Buenos Aires en general, punto más, punto menos, está en el promedio nacional. Y está bien tener una agenda para mejorar la escuela secundaria, todavía ese plan que vos leés no fue más allá de esto.